Bien, ¿cómo están? Bien. ¿Con sueño o no? Sí. Ya, yo les voy a recordar que no pueden estar comiendo durante la clase. ¿Ya? No voy a decir específicamente, pero aquí cada uno sabe que cuando estamos en clase es igual como estar en el colegio. No pueden estar comiendo, porque creo que es una falta de respeto para los compañeros y para mí también. ¿Ya? Así que por favor, recuerden que yo tengo aquí el panorama de cada uno de ustedes. Ya, chiquillos, vamos a empezar rápidamente nuestra clase. Les voy a proyectar lo que vamos a ver hoy. Pueden tener su guía encima. El cuaderno, si tienen el cuaderno también, por favor. Ya, pueden entonces, como dije, tener la guía, tener el cuaderno y los lápices. Vamos a tomar algunos apuntes el día de hoy. Ya, a ver, aquí. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? ¿Que alguien me diga si se ve o no? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Bueno, ya, chiquillos. La última clase que nosotros tuvimos, fue la primera también en realidad, estuvimos viendo sobre el paleolítico. Y hablamos varias cosas en relación, pero al estilo de vida que tienen los hombres del paleolítico. Hoy día nosotros nos vamos a referir netamente al arte de las cavernas. Quiero también recapitular que nosotros, cuando hablamos de paleolítico, tenemos que pensar en la época de la prehistoria. Y es el periodo de tiempo más extenso de la prehistoria, que es acá, a donde yo estoy moviendo mi mouse. ¿Ya? ¿El Nolasco tiene algún problema con la cámara? ¿Que la tapó? ¿El Nolasco, algo le pasó a tu cámara? No sé, pero ahí está. ¿Algo le pasó? Sí, parece que algo le pasó porque... Algo se... Parece que... Te ve borrosa tu cámara, Nolasco. Ahí para que la puedas ver. Buen día, tía Karu. Hola, tía Nati, ¿cómo estás ahí? Bien, me disculpo porque tengo problemas con la cámara, entonces no la voy a poder encender. Ya, tía, ningún problema. El Nolasco ahí, que arregle su cámara, por favor, para que se reintegre. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, nosotros el otro día empezamos a hablar sobre el paleolítico. Y el paleolítico, como ustedes ya saben, es el periodo de tiempo más extenso de la prehistoria. Es aquí en donde ocurren muchos procesos evolutivos. Pero hoy día vamos a hablar de algo particular, que es el arte que se encontró en las cavernas. A ver, nosotros hoy vamos a escuchar varias veces algo que es arte rupestre. Y lo voy a decir a lo mejor varias veces, pero quiero leerles una definición que entrega el buscador de internet, Wikipedia. Y dice que, según Wikipedia, la pintura rupestre es un dibujo o un boceto que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente los prehistóricos. El término rupestre deriva del latín, ¿qué quiere decir? Rupestris, y este de rupos, rupes, perdón, que significa roca. De modo que, en un sentido estricto, rupestre haría referencia a la actividad humana sobre las paredes de las cavernas. ¿Ya? Y eso es la definición según Wikipedia. Y una definición según la tía Caro, más cortita, ¿cierto? Entonces, rupestre quiere decir el arte de las cavernas. Solo eso. ¿Ya? Entonces, ahora que ya más o menos sabemos qué es lo que vamos a hablar, quiero que rápidamente escriban en su cuaderno la fecha de hoy. Escriban la fecha de hoy. Escriban el título, que es el que aparece en esta diapositiva. ¿Ya? El paleolítico, dos puntos, el arte de las cavernas. Porque después vamos a ir tomando algunos apuntes. ¿Ya? 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 ¿Estamos ok? ¿Ok? ¿Ya, tía? ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, el objetivo que nosotros nos vamos a plantear para esta clase va a ser conocer el arte rupestre de la época paleolítica. Y yo no voy a dictar, solamente ustedes van a empezar a tomar apuntes de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Según, entonces, la fuente de internet de Wikipedia, ¿cierto? Se habla como pintura rupestre a un dibujo o un boceto existente en alguna roca. ¿Ok? Pero, una definición más acotada, el arte rupestre quiere decir, ¿cierto? O en sentido estricto, que es la actividad humana que hacían, ¿cierto? O es el arte de dibujar en las cavernas. Ya, entonces, rupestre, bien simple, chiquillo, es el arte de dibujar en las cavernas. No más que eso. Sigo avanzando. Bien, vamos a leer un poquitito sobre este arte, ¿cierto? Que ya dijimos que arte rupestre, el arte de dibujar en las cavernas. Y yo les quiero contar de que hace 30.000 años, ¿cierto? Sobre las paredes de las cuevas, los Homo sapiens sapiens, que vendrían siendo la última evolución, ¿cierto? Del ser humano. Comenzaron a pintar, esculpir en las paredes de las cavernas. Quiero recordar, acuérdense que la otra vez también estuvimos mencionando, que el hombre del paleolítico buscaba refugio en las cavernas cuando se sentía desprotegido por la naturaleza. Acuérdense de que ellos buscaban refugio en las épocas de invierno y de otoño. Por lo tanto, las cavernas, aparte de haber servido para pintar, ¿cierto? También servían para, o las ocupaban como refugio. Ahora, ¿qué cosas pintaban? Esto es importante, a lo mejor aquí podrían tomar apuntes. Pintaban perfiles de sus manos. Esto quiere decir que ponían su mano pegadita ahí en la pared y la empezaban como a difuminar. Hay unas imágenes que les voy a mostrar más adelante, de unas cavernas en Argentina. Y aparece la mano, pero así exacta. Ya entonces, pintaban ellos los perfiles de sus manos, extraños símbolos de animales, como por ejemplo, lo que habíamos hablado el otro día, que son los bisontes, caballos, ciervos, mamut, rinocerontes, por mencionar algunos. También pintaban escenas de caza o de la vida cotidiana. Dentro de todo lo que yo he ido investigando, me encontré que había, yo creo que de 100 imágenes que vi, 90 pertenecían, chiquillos, a esta escena, a escenas de caza. Ya cuando el hombre trata, cierto, de matar a un mamut, por ejemplo. Ya entonces, era como muy representativo esto. Y en relación a esto, lo que les estoy diciendo, los grandes investigadores piensan que las pinturas rupestres formaban parte de un ritual mágico, y que se hacía previo a la caza. O sea, si el clan o el grupo, cierto, en este caso los varones, que eran los encargados de la caza, iban a ir, por ejemplo, al amanecer a cazar un mamut, previo a esto, ellos plasmaban, esto hacían este rito, en las cavernas. Entonces, lo hacían previo, lo hacían antes a la caza. Ahora, también hay otra creencia. También se cree que las cuevas con pinturas eran santuarios en los que se realizaban las ceremonias rituales. O sea, aparte de que servían como casa o como refugio en las épocas de invierno, también los estudiosos, los científicos, creen que estas cavernas eran algo así como las iglesias que nosotros hoy conocemos. Cuando nosotros queremos celebrar un ritual, como un matrimonio, un bautizo, un funeral, lo hacemos en la iglesia. Entonces, los investigadores, los historiadores incluso, creen que las cavernas servían como centro de rituales o como centro ceremonial. Entonces, son como dos aristas. Primero, se cree que las pinturas, cierto, que están plasmadas ahí, eran como un ritual previo a la caza, pero también se cree que el tema este de las cavernas, cierto, o las pinturas que están ahí, también nos dan como mucho que pensar. Ya se cree que era como el centro de los rituales, como el centro de las ceremonias. Una cosa que leí, chiquillos, que fue como muy interesante, es que las cavernas, ya estoy pensando en las como las más famosas, estoy, por ejemplo, las españolas o las francesas, estas cavernas que se encontraron ahí, dice de que todos estos artes rupestres no están como la entrada de la caverna, sino de que si ellos siguen caminando por el túnel hacia el fondo, hasta a donde ya no llega la luz, ahí fue a donde encontraron este arte. No fue en otro lado, no fue como el principio de la caverna, sino que fue hacia el final. Entonces, eso también le llamaba mucho la atención a los investigadores, que por qué si usaban las cavernas como refugio, y las usaban, cierto, en la parte como de más afuera, por decirlo de una forma, por qué eligieron pintar este arte hacia el interior de la caverna, donde ya no llega la luz. Entonces, también eso es como otra fuente como de investigación. Ahora, vuelvo a insistir, en todo el mundo se han encontrado vestigios, cierto, o se han encontrado señales de arte rupestre, incluso aquí en Chile. En Chile tenemos, en este caso en el norte, tenemos, pero sí hay algunos artes que datan después de Cristo. Ya todos estos, los que yo estoy mencionando ahora, son antes de Cristo, pero aquí en Chile también tenemos algunos vestigios. Los más representativos, como les decía yo, son los de España y los de Francia. Le voy a pedir a Vicente Mardones que prenda su cámara, por favor. Sí. Vicente Mardones, ¿puede prender su cámara, por favor? Chiquillo, vuelvo a insistir, las personas que no prendan su cámara, quedan ausentes. Ya, porque yo no sé qué es lo que están haciendo. Entonces, mientras no prendan la cámara, ahí Vicente, muy bien. Mientras no prendan su cámara, para mí no están en clase. Bien, continúo. Diego. Parece que el equipo Piroz tiene problemas de conexión. Diego, si gustas, sales de la clase y vuelves a entrar, ya para que no tengas el problema de la conexión. Porque se te escuchó así como muy robotizado. Ya, vamos a continuar. Bien, dentro de lo que yo les comentaba, tenemos ciertos varios ejemplos. Y uno de ellos es este, yo creo que es uno de los más famosos, que es el bisonte de Altamira. Y esto está en una cueva en España. Entonces, si nosotros podemos ver, quiero que se fijen muy bien en los colores, en la forma. Entonces, alguien, yo ahora los tengo todos en pantalla y me gustaría que alguien me dijera, ¿qué animal creen ustedes que es? ¿Qué animal será, Gabriel? Gabriel. Un bisonte. Un bisonte. ¿Ya qué te hace pensar que es un bisonte? Por la forma que es un bisonte. ¿Ya? Oye, cuéntame una cosa. ¿Y qué colores son predominantes acá en este bisonte? Rojo. El café y el negro. Ya, el rojo, el café, muy bien. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué creen ustedes en relación a los detalles? ¿Cómo ven este dibujo? ¿Será un dibujo medio deforme? A lo mejor la persona que lo hizo era bueno para el dibujo. Quiero que ustedes me cuenten. Catalina, ¿qué te parece a ti este dibujo? Catalina, ¿qué te parece a ti este dibujo? ¿Habrá sido una persona que sabía dibujar bien? ¿Lo habrán marcado? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Estará bien hecho este dibujo o no? ¿Se parece realmente a un bisonte o en realidad tú crees que puede ser otro animal? Yo creo que sí, puede ser. ¿Por qué? Porque ellos los veían y obviamente sabían cómo eran. Ya, pero en relación a este dibujo, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un dibujo bien hecho o es un dibujo que en realidad carece de forma? Yo creo que está bien hecho. Ya, bien, apague el micrófono. Bien, acá tenemos otras imágenes. Dice que son búfalos, ya en el desierto del Sahara. En Argelia fue encontrado esto. Ya, si nosotros vemos acá son cazadores. Aquí yo puedo ver uno. Vamos a ver si puedo. La pluma. Aquí yo veo un cazador. Aquí veo otro. Aquí vagamente lo que estoy haciendo yo veo un animal. Pero no me alcanzo a dar cuenta qué es. Acá tenemos otro cazador. Tenemos otro animal. Y acá tenemos otros cazadores. Y creo que lo que tienen en la mano, no sé si ustedes lo aprecian igual que yo, pero me imagino que son arcos. No sé qué ven ustedes. Cuéntenme ustedes, ¿qué más ven que yo no haya visto? Trini. Tía, en donde usted colocó, donde no sabía que era, yo creo que es un bisote. ¿Esto? Imagínate. Sí, ¿no alcanzo a ver? Sí. Ya. Tiene otro animal. Ya. Miren, no sé si ustedes lo alcanzan a ver acá, pero aquí yo veo muchos animales. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Pero yo veo muchos animales. ¿Ven lo mismo que yo o no? ¿Qué dice la manda? Que yo veo un búfalo ahí, como al medio. ¿Aquí? Sí, como al medio. Ya. Mira, yo aquí también veo algo muy borroso, pero también. A ver, voy a correr aquí en mi pantalla, chica. Miren, y acá yo veo otro grupo de cazadores. A mí me da la sensación de que esto forma parte de esto que yo les había dicho anteriormente, que es como el ritual previo a ir a la casa. De ahí, si se dan cuenta, hay como distintos elementos. Me llama mucho la atención esto que aparece aquí, miren. Esto que estoy encerrando ahora. Me da la sensación que fueran unos cuernos. Me da la sensación que fueran como unos palos. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué será? Sofía, ¿qué crees tú que puede ser? Llegar. Sofía. Llegar. Espérame un poquito. Sofía Villarroel, ¿qué crees tú que puede ser? La... No sé. ¿Qué crees tú? No importa que te equivoques. ¿Qué crees tú que puede ser? Lo del arco. Ya, ya pueden ser. Sí. Trini, ¿qué me quieres decir tú? Que ahí mismo donde está, al ladito de la mesa, que no alcanzó a ver, hay un hombre. Y ese hombre tiene como, como, se ve como si tuviera ese cuerno, así como de la boca. Y yo creo que eso es como un... Ya, ya, a ver, déjame buscarlo. Tú me vas diciendo. ¿Dónde está, al ladito del... Bien, espérate un poco. Trini, ¿sabes tú, ponerte en tu pantalla, porque debería aparecer un lado que dice anotar? Si tú pinchas, tú puedes rayar la pantalla, ¿sabes hacer eso? Hay una parte que dice anotar, como en la parte superior. Y sale un lápiz. Ya, si no, mejor, Trini. Vamos a tratar de hacer un tutorial después, porque ustedes pueden rayar la pantalla desde su casa. Ya, pero solamente para cuando yo les pida. Porque supe por ahí que en otro curso, un graciosito, le rayó toda la pantalla el otro día a la tía Paula. Y eso no corresponde. Ya, pero... Está súper bien lo que dice la Trini. Mira, yo todavía no lo logro ver. Pero está bien, a ver. Sí, mira, yo todavía no logro ver lo que tú me dices, Trini. Pero más adelante lo vamos a ver. Mire, tía, ¿dónde está el animal que usted no logró ver? ¿Este de acá? ¿Este? No, 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 el que dije que yo parecía el animal que habíamos visto antes. Parecía un bisonte. Ahí, mire, ahí, 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 ¿dónde? Dónde mismo habre todo usted, ahí. ¿Aquí? Ahí, adelante del... ¿Aquí? Mira, para más... No, no, no. Más cerca. ¿Acá arriba? No, no, no. Para este lado. Más a la derecha. No lo logro ver. A ver, tía Vale, ven para acá. Mira, la tía Vale, dile hola a los niños. Ya, dice la Trini que ella ve un hombre como de estos que tienen como los cuernos para poder llamar a la gente. ¿Aquí? ¿Será ese? Sí, tía, ese. Ah, ya. Sí, porque dice la Trini de que ve como un cuerno, entonces que ella piensa que estos cuernos son para llamar. ¿Sabéis que sí? Puede ser. Puede ser. Ya, Trini, súper. A ver, oye, después les vamos a enseñar a los chiquillos a rayar o escribir la pizarra. La pizarra, en este caso, de la clase. Bien, Trini. Ya, miren acá. Esto de acá son figuras humanas y fueron encontradas en Namibia. Se ven muy vagamente, pero yo veo una aquí, veo una acá. Pero estas dos tienen ahí. Alguien me rayó la pantalla. ¿Quién fue? Para que me enseñe, no, estoy enojada. Al contrario. ¿Quién me pudo rayar aquí este monito? Abra su micrófono y me cuenta. Fue la tía Natalie, tía. Fue la tía Natalie. Tía Natalie. No tienes que enseñar esa técnica porque no me la sé. Hay un lápiz. Ya. Si están de la pantalla, tienen que dar un touch a la pantalla y hay un lápiz. En la parte, en la esquina inferior izquierda, en la parte de abajito, aparece un lápiz. Arriba donde dice silenciar, donde está iniciar video, ahí hay un lápizito. ¿Lo encontraron? Sí. Ya. ¿Quién lo encontró? Ay, mira, ahí alguien rayó. Ya, súper. Ya. Tú vas a usar solamente el color. Excelente. Ya, súper bien. Sí, qué buena herramienta porque en realidad es mejor así. En vez de que yo empiece a rayar, ellos también pueden participar. Súper bien. Ya, excelente. Ya. Entonces, todos mirando para acá. Estos dos dibujos que están encerrados con amarillo tienen algo en particular. No sé qué será. Se ven unas figuras, pero se ve claramente algo como en sus manos. ¿Qué será? Tienen arco. Tienen arco. Tienen arco. Muy bien. Y entonces, ¿para qué se preparan? Para una guerra entre animales. ¿Todavía no conocen las guerras? ¿Qué es lo que van a hacer? Para cazar. Para cazar. Mira, ¿sabes qué, Patricio? Ellos todavía no conocen la guerra ni las batallas, nada. Todavía no llegamos a esa parte. Hay una parte de la historia que yo sí se las voy a pasar a donde dejan la escoba con las guerras, pero todavía no. Ellos todavía son hombres relativamente pacíficos. Y aquí, a donde la tía Nati nos había encerrado, yo veo dos hombres que están sentados como en esta posición de indios que llaman cuando uno cruza las piernas. A mí me da la sensación que todavía aquí se están prestando como para un ritual. Y vamos a volver a mencionar que estas son figuras humanas encontradas en Namibia. Veamos la siguiente. En esta de acá, podemos ver figuras humanas, pero en este lugar, o sea, en esta vez, va a ser en Zimbabue. Ya, acá yo veo una figura. No sé si el Patricio puede encerrar otra. ¿Puedes encerrar otra? Gabriel, abre tu pantalla, por favor. Trata de encerrar una, Patricio. Ya, súper bien. ¿Ves otra por ahí? Excelente. ¿Ves otra? Yo veo dos más. De hecho, veo, no veo más. Mira, ahora estoy descubriendo otras más. Mira, yo voy a encerrar unas chiquititas que apenas se ven. Falta otra, Patricio. Una más. Una que está como más notoria. ¿La ves o no? ¿No la viste? Prende tu micrófono, Patricio. ¿La viste? No. Mira, aquí tengo otra. Y aquí hay una figura que es lo que dice la Trini. Mira. Tiene como una especie. Ya no la veo, ahí está la cámara. Ah, ya. Y no podéis mover tu cámara porque yo sí en mi pantalla los puedo ir moviendo. Mira, toma las pantallas de los compañeros y las corre. Yo la corrí para que puedas ver bien la imagen. Sí, sí se puede correr. Entonces, mira, Trini, esto es lo que decías tú. No sé si lo logras ver bien. Mira, aquí yo veo la cabeza. Mira, y pareciera que tuviera algo. Como que estuviera soplando. Pareciera como si fuera una flauta. ¿Te das cuenta? Entonces, dime. Yo he visto películas de esto. Y salen que los de los animales hacían dos hoyos. Y ahí empezaban a tocar eso. Para llamar a los, digamos, a sus compañeros. En familia. ¿Qué tal? Hay una película que me acabo de acordar con lo que tú estás diciendo. Que se llama Diez mil. ¿Ace parece que se llama? Y que habla también. Y se ve como representado un poquitito esto. Tal vez puede ser no tan como de esta época. Pero sí tiene como algunos matices parecidos. Entonces, mira. En relación a esto. Me hace pensar que el dibujo anterior. A donde tú dijiste que había como un cuerno gigante. Me hace pensar que efectivamente es así. Que ocupaban ciertos estos cuernos. Porque si yo veo en este dibujo. Que aparece alguien como tocando pareciera una flauta. En el anterior el cuerno efectivamente puede ser lo que dijo la Trini. ¿Ya? Buena observación. Y esto es lo que quiero que vean. Miren todos. Si ustedes en pantalla pueden ir moviendo las cámaras de posición. Para que no les tape la visión. Háganlo. Porque eso es lo que yo hago con ustedes cuando quiero leer. ¿Ya? Entonces. Yo había dicho que dentro del arte rupestre había algo que ellos marcaban. O plasmaban las manos en las paredes. Esto queda muy cerquita. Esto es como muy muy como de nuestros vecinos. Es una cueva. Se llama Cueva de las Manos. Con un grabado de las manos que tiene una data por lo menos de nueve mil años. Y esto está en Santa Cruz, Argentina. Y si ustedes se dan cuenta. Ya. Acá tenemos como varios colores. Yo puedo apreciar aquí. Un marcado de manos con blanco. Acá puede ser con blanco también. Con un poco de rojo. Con negro acá. Con rojo por acá arriba. Entonces me da la sensación que los colores que predominaban en el arte rupestre. Que recuerden que es el arte de dibujar en las cavernas o pintar en las cavernas. Sería el rojo, el blanco y el negro. Esos tres colores son predominantes. Más adelante vamos a ver ya dónde ellos sacaban estos colores. Bien. Espérame. Quedó marcada la pantalla ahí donde la tía Nati encerró. Dice. Vamos a ver también. Dígame. Dígame. A veces, yo no sé si sea verdad, pero a veces dicen que en esos tiempos para hacer la pintura utilizaban tierra. Y la retiraban con agua. ¿De qué color habrá sido esa tierra? ¿Qué crees tú? Rojo. Sabes que yo también pienso lo mismo. Pero veámoslo más adelante. Mira, dentro también del arte rupestre, no solamente nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con el arte de las cavernas. Con esta pintura de las cavernas. Sino que también nos vamos a encontrar con estatuillas y grabados. Hay diversas representaciones de este arte. Ya decoraron pequeñas plaquetas de pizarra o calcita con animales grabados y pintados. O también colgantes de hueso marfil. Que era lo que decía la Trini de Nantes. Déjenme un minuto para subir esto. Ay, no puedo cambiar la pantalla. Ya. También esculpieron unas pequeñas figuras que se conocen como Venus Paleolítica. Y quiero que las analicemos un poquito más adelante porque tengo una imagen. Estas estatuillas elaboradas en piedra o hueso o hasta representaban una figura de una mujer con una fuerte exageración. Escuchen bien. Con una fuerte exageración de las curvas de las mujeres. Y que tiene mucha relación con la maternidad. Por ello se le ha relacionado también con el culto de la fecundidad. Y en relación a esto quiero que observemos la siguiente imagen. Quiero que la miren bien. Quiero que la miren bien. Ya. La observaron porque quiero que la analicemos. Bien. Esta es la Venus, cierto, Paleolítica. Pero también en algunos libros sale como Venus de, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero de Wiedelford. Ahora, yo tal como dije antes, hay una exageración de las curvas de la mujer. Quiero que con alturas de mira, chiquillos, nada de estarse riendo ni nada. Porque cuando yo hablo de los senos de una mujer es como hablar de las manos, de los pies, de las uñas, el pelo. Quiero que alguien, un varón, te voy a pedir un varón. Voy a pedir al Diego Quirós. Diego, cuéntame una cosa. ¿Qué curvas son las exageradas acá? Quiero que las describas. ¿Qué es lo que ves? De la cintura. Ya, pero ¿qué ves de la cintura? Porque yo veo una cintura, pero ¿qué veo? Vamos a ser como específicos acá. ¿Qué cosas exageradas tú ves de esta Venus? Por ejemplo, esta es la misma de las otras, pero aquí está de frente. ¿Qué cosas exageradas se ve? La cabeza. Ya, la cabeza, ¿qué más? ¿No ves nada más exagerado? Ya. Diego, te voy a pedir que apagues el televisor. Por favor, apague en el televisor. Vicente Mardones, que te veo tan oscuro ahí. De ahí te voy a pedir que prendas la luz. Quiero que tú me digas qué parte exagerada de este cuerpo de Venus ves acá. El Diego solamente vio la cabeza, nada más. Pero también aquí hay otras curvas que son bastante exageradas. Vicente, ¿qué ves tú? ¿Solamente ves la cabeza? ¿Solamente eso? Yo creo, ¿saben qué? Voy a sacarme un poquito de la mascarilla, que no puedo respirar bien. Yo creo que les da como plancha. A ver una dama. Amanda. Nosotros las mujeres somos como más aguerrías. A ver Amanda. ¿Cuáles son las curvas exageradas acá? En la parte como de la guata, así como de la cintura. De la guatita del estómago. Ya, perfecto. Está como, es como gordita. Digámoslo así, es gordita ya. Catalina, ¿qué otra parte de esta Venus ves exagerada? Las piernas. Las piernas, muy bien. ¿Qué más, Trini? Los brazos. Ya. Es como, pero pareciera que no tuviera brazos. Es como que pareciera que estuviera como así, con los brazos escondidos. Ya. Patricio, ¿qué ves exagerado? El trasero. El trasero. Muy bien, mira yo aquí. Muy bien, yo veo como exagerado el trasero. Perfecto, súper bien. Qué bueno que el Patricio se atrevió. Sofía, ¿qué ves tú de exagerado en esta Venus? Los senos. Los senos, muy bien. Mira, son como muy exagerados. Es como cuando las mujeres estamos embarazadas. Ya. Nuestros senos crecen mucho porque se llenan de leche. Ya. Súper bien. Excelente. Qué otra cosa vemos de exagerado o otra. Mira, yo hay un detalle que lo veo aquí. Y que si bien no cabe dentro de la exageración, pero es un detalle femenino. Netamente femenino. O sea, todos los demás son femeninos, obviamente. Pero este es como el que lo marca. Nadie. Nadie ve nada más. Uy, chiquillo. ¿Qué les pasa? ¿Van a morir cuando vayan a la enseñanza media? ¿Qué pasa? Ya. A ver. Ustedes entonces describieron vagamente a esta Venus, ¿cierto? Paleolítica, que refleja, como yo ya decía, fielmente el cuerpo femenino. Pero de una forma exagerada. Y se cree, ¿cierto? Que, como dice acá, que está relacionada con la maternidad. ¿Por qué se cree que está relacionada con la maternidad? Primero, alguien por ahí me dijo por sus grandes senos. Entonces, cuando las mujeres estamos embarazadas y cuando tenemos a nuestros bebés, ¿cierto? Nuestros senos se llenan de leche. Por lo tanto, crecen. ¿Y qué es lo que le pasa a esta Venus? También podemos pensar que esta Venus está embarazada. Porque en la parte de su abdomen se ve como bastante abultado. Y si bien, si no estuviera embarazada, seguramente a lo mejor es una Venus que, o la persona que le esculpió, se tiene que haber inspirado en una mujer que haya tenido recientemente a su bebé. Otra cosa también, el Patricio parece que nos dijo que su trasero es bastante también grande, exagerado, pero también tiene otro detalle que a lo mejor ustedes no lo alcanzaron a ver, o a lo mejor les dio vergüenza, pero también se aprecia aquí su vagina. ¿Ya? Entonces, cuando los estudiosos, ¿cierto? Los historiadores, los arqueólogos encontraron esta figura, la toman, ¿cierto? La analizan y se dan cuenta que no es un hombre, que son las curvas de una mujer. Por lo tanto, podemos decir que esta Venus Paleolítica es la primera escultura de una mujer, y que está relacionada, ¿cierto? Con la fecundidad, con la maternidad, con la mujer. Y tal vez, como dicen ellos acá, es bastante exagerada, pero si nosotros pensamos, ¿cierto? A lo mejor las mujeres de la época pudiesen haber sido de esta forma. ¿Ya? Chiquillos, cuando ustedes hagan un análisis así, yo les voy a contar por experiencia propia. Mi hija está en primero medio. Y la hacen analizar cosas cotidianas. Entonces, ustedes tienen que mirar, mirar detalles. No mirar así. No. Ver los detalles. Dar su opinión. No decir de que, ah, ya una escultura, y porque sí, y porque no. Estas son las instancias, chiquillos, que son para ustedes enriquecerse culturalmente. ¿Ya? Porque a lo mejor muchas de las cosas que yo les estoy enseñando se les van a olvidar. Pero ustedes, cuando ven una imagen, está ahí. Está ahí la imagen. Y tenemos que analizar. Esto que estoy haciendo yo, se los van a hacer el próximo año. Quizás con otras cosas. Pero el análisis, tienen que aprender a fundamentar. Esa es su palabra. Fundamentar. Porque son muy vagas. ¿Ya? Y lo otro, lo que les dije al principio. Si ven una escultura, si los van a hacer analizar, por ejemplo, las obras, no sé, greco-romana. Vamos a tener problemas porque les va a dar vergüenza a todos. Con altura de miras, chiquillos. ¿Ya? Bien. Voy a pasar esto vagamente. ¿Ya? Esto lo voy a pasar así, rapidito. Esto también fue hallado en algunas cavernas y son las primeras creencias religiosas. Las primeras creencias religiosas aparecen, ¿cierto? O parecen ser un surgimiento de una necesidad para explicar fenómenos que son de carácter humano. ¿Ya? Y que resultaban absolutamente misteriosos para los hombres del paleolítico. Como, por ejemplo, la vida, la muerte, el crecimiento de las plantas, la lluvia, el sol, los truenos, relámpagos, granizo, etc. Los seres humanos también buscaron influir sobre los fenómenos naturales y cómo lo hicieron a través de ceremonias rituales o ceremonias religiosas. Para propiciar, ¿cierto? La casa, que fue lo que yo dije de antes. En este caso, pintaban las cavernas antes. Pedían la abundancia de los frutos, invocar a la fuerza de la naturaleza, etc. También, en esta época encontraron, o hay una data de los primeros enterramientos, ¿cierto? Y que el difunto iba acompañado de algunos objetos que le habían pertenecido en vida. Como por, valga la redundancia, como por ejemplo, instrumento de sílex, que acuérdense que era la piedra bifaz que servía para raspar. Este adorno, ¿cierto? Que habían tenido, digamos, en vida. Y algunas ofrendas que los familiares dejaban con el muerto porque ellos pensaban que iban a otro, como a otra estación, como a otra vida. ¿Ya? Además, todo esto se le conoce como ascuar funerario. O sea, ellos morían, pero echaban en este enterramiento cosas que le habían pertenecido al difunto. ¿Ya? También el hecho de que los enterramientos siguiesen determinadas pautas nos sugiere la posibilidad de la existencia de algunos ritos funerarios. Estos ritos reflejan una primera preocupación por lo que pasaba más allá de la vida. O sea, ellos morían, pero ellos pensaban que si se iban con sus enseres, con sus cosas que habían tenido en vida, las iban a tener en la otra vida. ¿Ya? Es como decir, yo me llevo los anillos, yo me morí, me colocan los anillos porque seguramente mi familia va a pensar que yo en la otra vida voy a seguir usando los anillos. Como ese pensamiento. ¿Se entiende? Esto lo quiero pasar rápidamente, pero es algo importante. Trini se entiende. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Catalina se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Patricio? Sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Nolasco se entiende? Sí, se entiende. Ya, súper bien. Ahora, y con esto ya vamos casi casi terminando. Lo que aparece acá es en relación a las pinturas, a las pinturas que se encontraron en las cavernas. Ya la pintura rupestre generalmente se usaban, hoy se me puso la pantalla, aquí no puedo, denme un minuto chiquillos que no puedo sacar esto de la pantalla. Espérenme, denme un minuto. Ahí, la voy a tener que agachar porque no puedo leer bien. Ya. Entonces, las pinturas rupestres generalmente se usaban uno o más colores. ¿Cuáles eran esos colores que yo había mencionado anteriormente? El negro, el rojo, el amarillo también aparece, o los ocres. Los colores también eran llamados pigmentos y tenían un origen vegetal. Como por ejemplo, y aquí ustedes no lo van a poder creer, usaban el carbón, usaban la tierra, como dijo la Trini, pero también usaban fluidos y desechos corporales, como por ejemplo las heces. Todos saben lo que son las heces, ¿cierto? Es el excremento humano. Sí. También se cree que fue usado como pintura, ¿cierto? O también otra cosa son los compuestos minerales. Tenemos la arcilla, que en este caso es lo que decía la Trini. El óxido de magnesio. Y mezclado con aglutinantes orgánicos, como por ejemplo la grasa. La grasa del animal, que acuérdense que ellos pasaban, no sé, por el bisonte, ocupaban la carne, la piel, los tendones y la sangre también. O las grasas, para poder hacer estas pinturas. Las cuevas se ubican totalmente en el interior del terreno y las pinturas, era lo que yo les decía, fueron halladas en zonas de oscuridad absoluta. Ya se cree que los antiguos artistas utilizaban pequeñas lámparas para poder iluminar. Y que lo vamos a ver en la imagen que viene a continuación. Los colores se untaban directamente con los dedos. Y aunque también se podían esculpir las pinturas sobre la roca o se soplaban con una caña. Ya no sé, pues, cómo hacer esto. Ya. En ocasiones también los pigmentos en polvo, vuelvo a insistir, lo que decía la Trini, en este caso la tierra roja, se restregaban directamente en la pared y asimismo, ¿cierto?, podían ir mezclando con algunos otros colores. Ya. Voy a pasar a esta imagen. Por ejemplo, esta imagen aparece en la guía de ustedes y es una copia fiel de una escena de una pintura rupestre. Ya. En esta imagen podemos ver a un hombre que ilumina, ¿cierto?, con una antorcha. A este otro hombre que está pintando un bisonte. Tenemos un andamio hecho de, en forma muy rústica, con palos. Tenemos por este otro lado la preparación de los colores, el fuego para calentar el entorno. Tenemos una lámpara de grasa, ¿cierto?, que sirve aquí en la preparación también de los colores. Esta mujer, que se ve acá, que ahora ya no lo puedo, vamos a ver si lo puedo proyectar. Esta mujer que tenemos acá, también está haciendo lo que yo les decía, que es el marcado de manos, ¿cierto? Y por acá tenemos a este otro hombre que no está usando su dedo para pintar, sino que una pluma. ¿Ya? Eso. Chicos, a la tarde, ustedes van a hacer la guía, ¿ya? Trate de hacerlo rápido esta última parte porque ya estamos casi en la hora. Y aparecen unas poquitas preguntas que tienen toda la relación, Amanda, con la imagen que ustedes vieron ahora. Aparece en blanco y negro. De todas formas, yo le voy a pasar el power a la tía Nati para que a lo mejor lo pueda proyectar ahí en colores porque es mucho más fácil. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Entonces. Ya, entonces. Volviendo atrás, nosotros, esta es la última clase de la era del paleolítico. Vimos al principio, las clases anteriores, la forma de vida, pero ahora vimos el arte rupestre. ¿Ya? No solamente era el arte de las cavernas, sino que también tenemos esta famosa estatuilla que es la Venus paleolítica o la Venus de Widerford, que creo que lo dije bien. ¿Ya? Y que esto, ahí es como cuando uno se tiene que detener un poco porque ustedes tienen que entrar al análisis. Ya, voy a detener un poco la grabación. Gracias. 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 Gracias.